hola qué tal muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches depende de dónde se encuentren vamos a ver el primer análisis del día de hoy vamos a ver qué está pasando aquí pues después de esta bajada aquí vamos a dejar el 5 está pasando ya mucho tiempo está consolidando que voy a decir que uno voy a terminar este 1 2 3 4 5 no quiere decir que porque termine este esta cuenta de 5 o esta onda de 5 aquí quiere decir que ya nos vamos está tratando de subir es la primera resistencia fuerte que está de momento pasando o tratando de tratando de vencer vamos a ver si la vence tiene que vencer varias antes de decir ok ya vamos para arriba quieren ser pues mínimo esta que es doble es la media de 40 y el poco una vez pasando esto tiene que vencer aquí que venciendo el bar barrio área high y después de eso tiene que vencer yo creo que vendría siendo tener una combinación entre este que no pudo y la media de 200 vamos a ver qué pasa realmente no me esperaba yo este movimiento pero con más razón el que sin movimiento que no estamos esperando hay que observar hay que esperar no vale ser que esto es un engaño y de un revés yo todavía creo que esto fue muy poco para el último susto hasta que no estamos a estos niveles digo que me cambio de chaleco de momento yo creo que esto sigue siendo un susto y en cualquier momento puede dar un revés y venimos aquí aquí o aquí antes de realmente tener la subida ok así que atentos seguimos en el en la fase b le voy a avisando poco a poco conforme vaya pasando esto yo creo que en cuanto identifiquemos la fase c voy a abrir posiciones y voy a anunciar dónde las abrí voy a voy a hacer un vídeo en un especial para eso que más de momento para mí en este análisis wake of todavía no es momento que no vámonos a ver cómo se va a estar habituando el día vámonos a cuatro horas no va a haber muchas entradas en estructura está tratando o trató de subir aquí no pudo pero sigo esperando aquí vamos a ver qué pasa no creo que va a llegar el día de hoy sigo esperando aquí a menos que vaya a haber una corrección fuerte se viene aquí a esta zona más de momento yo creo que va a continuar con esta tendencia alcista con sus fluctuaciones de verdad y como todavía en la macro tendencia ven estamos todavía en una tendencia bajista en esto que se ve fácilmente que estamos en una tendencia tengo mis herramientas bueno este aquí se puede ver fácilmente que estamos en una tendencia le falta todavía por subir para decir ok me cambio de chaleco donde tengo mis mis herramientas tengo hasta marcadas aquí lo bueno después lo veo las podemos agarrar y pero a lo que voy a decir estructura todavía no tenemos ninguna entrada no tenemos prácticamente más que esperar probablemente se puede decir que aquí aquí puede ser una entrada lo vende siendo alcista claro me quiero esperar a ver si rompe está de 200 en cuatro horas y empezaríamos a ver las cosas diferentes el momento esperar que no hay mucha entrada no ser nuestro criterio bueno y pues también estamos hace un par de días en 2.800 el criterio me está dando una entrada un poco más cuando me entra un poco más más este fácil aquí con este clic pero voy a esperar no quiero empezar a abrir largos hasta que estemos Bitcoin esté mínimo en 45, recuerden yo empecé a abrir largos más o menos por 45 hace un par de ya de semanas, cuando andábamos por aquí, fue cuando empecé a cuando entremos a esta zona aquí, es cuando voy a decir ok vamos a empezar a abrir largos, de momento sigo acomodándome en cortos sigo yendo posiciones en un vivo rechazo de largos y largos atrapados y vámonos al order flow no estoy viendo nada en estructura, así que a ver, que encontramos aquí en order flow interesante lo que pasó el día de hoy no hice el video en la noche, ayer vean todas estas órdenes aquí de venta, va a bajar y va a bajar fuerte pero no veo ningún lugar donde nos pudimos saber quizá quien haya entrado aquí hace aproximadamente cuatro horas ver también el que entró aquí o el que entró aquí bajó fuerte y luego también el que entró aquí regresó bien y bajó llegó a estar hasta aquí hasta aquí bajó aquí y luego continuó hubo buenas entradas ayer no estuve cerca estuve ocupado y fue de esas de que en cuanto me distraje una hora o dos horas regresé y había pasado el movimiento perfecto aquí se puede ver esto si hay muy buenas posiciones vamos a abrir aquí un corto aquí la voy a poner order place no quiere decir que la vaya a dejar porque vean aquí también hay buena posición y hay 800 perdón aquí se puede ver en este big trade hay de compra hay 300 de venta hay 200 280 y aquí de compra bueno el cluster tiene 1800 pero de compra hay 300 y de venta hay 350 aquí buenos buenos puntos donde puede uno acomodarse de momento creo que va a bajar vean todo todo este esta profundidad de mercado todas estas órdenes yo creo que va a bajar más no veo ningún punto en el que pueda acomodarme para algún un rechazo así que me voy a esperar aquí pacientemente a ver si el precio regresa ok este va a ser mi plan del día voy a ir actualizándolo constantemente en el canal de telegram así que ya saben si quieren unirse más que bienvenidos un saludo estamos en contacto nos vemos en aproximadamente 14 horas para ver cómo nos fue en el con el plan del día ok por favor cuiden su dinero nos vemos en 12 horas hasta luego bye 14 horas no 12 horas